Hola a todos, son las 10.55, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2617 de la Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a las delegadas, quienes esta noche nos acompañan, garantizando legalidad y transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Con tu Lotería de Bogotá tienes más oportunidades de ganar una segunda oportunidad con el último Raspa y Gana Online del 2021. Juegalo en www.loteriadebogotá.com. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 8338 de la serie 036. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 8338 de la serie 036. Felicitaciones a los ganadores. Recuerden consultar estos resultados en nuestra página web www.loteriadebogotá.com con su lotero de confianza o síganos a través de nuestras redes sociales. Y llegó el gran sorteo dorado. Este 11 de diciembre vive un momento extraordinario con los 15 mil millones del premio dorado y juega por una camioneta Ford Escape o una Kia Niro Emotion y miles de premios con el Raspa y Gana. Y esta noche nuestro premio mayor fue despachado en la ciudad de Bogotá. Felicitaciones a los ganadores. Y usted no olvide como siempre jugar. Su Lotería de Bogotá definitivamente la que más billete da. Feliz noche para todos.